Vale, pues ahora sí ¡Hola! Y bienvenidos fans de Leviagames Hoy estamos aquí en Los humanos caen a plomo Esta vez Esta vez se escucha bien ¿Intentamos a ver el yunque? ¿Te ha pasado? Que le he dado a empezar Vale, bueno, contamos con un nuevo miembro Que es Pablo, Jominis Hola ¡Ay, mierda! Ah, perdón, Pablo, con las as altas ¿Para? ¿Por qué eres un cerdito, Saduasso? Mike Wazowski, ¿quién es Mike Wazowski? Brian Vale Este es el de verdad, este es el de mentira Bueno, eh, nada Hay que Hay que pasarse este juego Por aquí, Pablo, por aquí Por aquí, tira conmigo No, consiste en avanzar Yo quiero tirar a José Vale, pero tira Ven conmigo Tira conmigo para el otro lado ¡Joder de puta! ¡Soltadme, cabrón! ¿Tú no hay más espacio? Sobre todo ¡No! Lo importante es no caerte tú Ángel, suelta a mí No, no, no te suelto Bueno Me he equivocado de mano Me he equivocado de mano Lo mejor es la música Sí, es bastante Mira, Pablo Mira, Pablo Una cosa guay Vale, ven aquí Ven aquí un momento Ven, que te tengo que enseñar Te tengo que enseñar una mecánica importante Pero no, hombre Aquí estamos haciendo el trencita A mí no me gusta esto ¡Que te suelte de la pared! ¡Vamos! No puede pasar No es por aquí No sé por dónde es ¡Hijo de puta! ¡Pablo, no me sueltes! Es usando esto ¡Porro! Espera, espera Brian, levanta, levanta Hacemos palanca Hacemos palanca Hay que tirar esta pared ¿Pero qué haces ahí? ¡Ah, no, no sé! Tengo una idea Tengo una idea A ver, tenemos que ¡Levantarla todos a la vez! ¡Cucha, cucha, cucha! Tenemos que levantar esta mierda O sea, tenemos que Tenemos que tirar el Esto ¡Anda! Sí, hay que tirar la pared esta ¡Apuntaladla! Hay que meterlo debajo Hay que meterlo abajo El palo Ah, vale, vale, vale Adelante, adelante Ahora sí Ahora levantadlo Levantadlo, palanca, palanca Levantad de aquí abajo Levantad para arriba esto Espera que me dejan Ahora pon el palo abajo El otro palo abajo Así, 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 así Bien hecho Mira, Pablo Pablo, una cosa Escucha, escucha Mira, espera Te voy a enseñar a hacer esto Miras hacia arriba Pablo, mira hacia arriba Pablo, Pablo, Pablo Mira hacia arriba Levanta las manos Traes los palos Levanta las manos Ahora salta Te agarras Y miras hacia abajo Mira hacia abajo ahora Y así te levantas Hace falta el palo Hace falta el palo ¿Tú sabes cuánto le costó eso a Josema? Yo aún no he aprendido a volar en Minecraft Que hay que coger palo, hijos de puta Yo veo a Corei más plausible en esto Esa es la skin que me iba a poner Pero entonces vi que podía poner mi foto Coge el palo No sé ya cómo se ponía la foto Así que eso Vale, palanca Así, así, así ¿Para qué lado? Así, da igual Estamos estirándolos a nosotros No al palo Esperadá Es palanca, es palanca Es palanca, es palanca Así, así, así Así, así, así Se ha salido el palo Hay que meterlo más Espera Mete el palo Yo entro por ahí No os preocupéis Lo dudo ¿Tú salgas ahí, coño? Corei, hay que meterlo un poco más Más profundo Sí, hay un problema ¿Queréis quitarle ahí? ¡Ve intentando sacar a Pablo! ¡Que es que se queda atascado! ¡A lo voy a poner! Uy, espera Ahora Abajo Se mueve mucho Entra, entra Vale, vale Un poco más profundo Pablo, dale la X Así, así Vale, ahora Espera, que lo agarro Hacia mí, hacia mí Hacia mí Ah, que es verdad Que tienes el mando de la Play 4, ¿no? Sí Hacia mí, hacia mí Vamos, Corei Espera, empujamos los dos Pues dale al cuadrado Vale, ya podemos pasar ¡Para adentro, venga! No ¡Socorro! Ayuda, ayuda Cierra, cierra ¿Cómo que cierra, cierra? ¿Cómo que cierra? No se puede cerrar Sí, sí Bueno, imaginaos Bueno, no es verdad No se puede Si exista alguna forma La averiguaría Hay lava aquí abajo, eh Cuidado No florees lava Madre mía Oye, soy un maestro De trepar, chaval Buenos hijos de puta Que me suelte 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 Que mira como me estás cogiendo Me estás haciendo pupa Me estás cogiendo eso Pablo Espuja a Ángel Pablo, espuja a Ángel Ay, tío No Pero bueno Otro que tal Súbeme Súbeme No, si no me sueltas No te puedo subir Mira el otro Vámonos juntos Que no Que no De que Ay, sí Aúpame Que alguien Que alguien Que me suelte Por favor Vale, va Entrad dentro Entrad Ah, no? Esto está Aúpame Que no me suelte No me suelte Ve, coño Que no me suelte Ah, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Hijos de puta Ah, mierda Me he caído Vale, vale, vale Eh, veis a la izquierda No, no, no Chicos No es por ahí No es por ahí No es por ahí Bueno, sí O sea, es por ahí Pero no todavía Veis la caja, no? Como que no todavía Que hay que colocar Hay que colocar la caja En la jaula esta Y así se hace contrapeso ¿Dónde está la caja? Aquí Vamos No Bajad la caja Ya, pero Es más complicado De lo que parece No, no, no Tengo una idea Tome He subido al otro lado Para hacer esto Pablo, subo aquí Hacer contrapeso A ver, yo siempre Este Recordad siempre Sea como sea Sea como sea Chicos Si saltas llegas Es que es mi idea La que hay que hacer Sea como sea Recordad que El juego se puede hacer Single play Entero Vale, Ángel, Ángel Vale Te iba a decir Me quedo aquí Quizá Brian seas un puto gordo Y ella has fundido Tota jaula Estoy debajo, Ángel Vaya pues Vale Chicos Subíos a este Subíos a este Subíos a la jaula De la izquierda Ya está Ya está Corei, Corei En la otra jaula Corei, gordo Sube Es que se baja Pues esa es la idea Es que hay que bajarla Ahora Ahora podemos ir Hacia Hacia allá Ahora aquí O sea Este juego Tiene En el anterior episodio Hicimos O sea Hasta Conducimos un camión De De juego Creo que hay que subirlo más Hay que subir la caja Claro La idea es subir la caja Vale, vale, vale Chicos, chicos Pegaos aquí Pegaos aquí Ahora arrastras la caja Ahí, ahí Vale, ya Muy bien, muy bien Corei, Corei Ven aquí Ven aquí Súbete aquí Vale, vale Venga, venga Ahora la otra Ahora la otra Vale Y ahora bajamos esto No, no, no No hace falta Subimos la caja Subimos la caja Subimos la caja Ya está, ya está Ya está Vale Ahí que va Hijo de puta Pero hay que ir por ahí Si cuando te pones saving Es que era por aquí Hijo de puta Me tiré a la rara de los huevos No Agarrarte de los huevos Un malabro de levantar ¡No! ¡No me la caja! No había visto el balancín Vale, vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Ninguno ya está Si te caerra Aparece siempre No, no, no Es que no he pasado la ventana aún ¿Cómo? ¿Qué ventana? Suicíate Si te suicida Aparece donde estamos nosotros Que no Josema, Josema Mira, mira Ahí, ahí, ahí Déjale, déjale Déjale La pasamos Hay una cosa De la que no hemos pensado Tenemos que ir Tenemos que ir de uno en uno Claro, aguantad ahí Que voy Mira, que va a correr Que va a correr Pablo se va a matar, ¿verdad? Si Pablo, intenta correr Con los brazos en alto Como un loco ¡Lo tengo! ¡No! Pero que ¡Oye! Que yo Que yo no puedo Que se te ha caído la caja Se ha caído la caja Se ha resuelto la caja Ah, bueno, ya, igual Estoy aquí Jolín, que pena Que mal me he visto Cuando de pronto se estaba ¿Qué? ¿Oigo? ¿Ah? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Que lo logro! ¡Que lo logro! ¡Eh! ¡Uy, perdón! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Déjame subirlo aquí ¡Empuja! ¡También! Chicos, tengo un problema Pero yo también No os preocupéis No os preocupéis ¡No! ¡Qué calculo mal! ¡Bien! ¿Cómo has llegado Hasta allá? ¡No, mierda! Vaya Yo no sé subir al palo ¡Ah, vale! El problema es que Josemán No ha quitado la piedra ¡Qué piedra! Joder, puede ser pequeñita, eh ¡Aj! ¡Aaah! ¡No, esa no! ¡Que alguien me ayude! ¡A empujar! ¡Espera, espera! ¡Ya puedo, ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Brayan, empuja! Aunque me caiga yo con ella ¡Puja la piedra! ¡Aaah! ¡Puja la piedra! Voy, Brian, voy ¡Puja la piedra! ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cuál es la idea para llegar hasta ahí? No lo entiendo Ahora ¡Sucídate, Brian! ¡No cagas! Eres prescindible Vale, ahora imagino Vale, vale, ya está Sí, con ella Por ahí, tranquilo Que se puede, que se puede Vale, lo veis, ¿no? No Oye, ¿y por qué me he subido yo aquí? No sé, tú sabrás Claro, Brian, pero ¿ahora qué? Es que el palo ese no estaba hacia abajo Claro, lo hemos Hemos quitado una piedra Y entonces el palo O sea, se ha subido a la plataforma Que es por ahí por donde se continúa Pero claro, entonces ahora Que no puedes con el pollo, hijo de puta No veo entonces ahora como Estoy pensando, estoy pensando ¡Socorro! Ángel, puedes asomarte un momento ¿Que si me puedas asomar a donde aquí? ¿Dónde? Como si pudieses a seguir ¿Dónde hay que asomar? No se me quita, que estoy robando una cosa No te veo ¡Ayúdame! ¡Ah, vale! Ahí ¿Dónde está? Ahí tirado Espera, que voy a ayudarte Vale, creo que si tiramos la piedra A lo mejor reaparece en el sitio No, es que la piedra hay que traerla para acá ¡Mierda! ¡Hola, Pablo! Yo que llegaba Pero me he caído Llegar y llegamos Llegar y llegamos Me estoy ahogando ya Espera, bajo contigo Tira la piedra Tira la piedra Tira la piedra A ver si reaparece Si reaparece es que era necesaria Sí reaparece Pero no encima Ah, la puedo bajar Reparece pero no encima ¿Dónde reaparece? ¡Ah, sí, sí, sí! Vale, vale Hay que tirarla hasta que reaparezca bien No, no Se ha hecho una rampa ¿En serio? Que sí, que sí Que se ha hecho una rampa Hostia, pero Pero chunguísima esa rampa, eh Pero no me cojas tu ojo No me caes ¡Socorro! Joder, esta parte del pool de jodida, eh ¡Sueve! Voy, 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 voy Ahora no me ayudo ¡No, Pablo! ¡No! ¡Ojo se va! Ay, es que Tirad de mi cabeza, por favor Esto, lo de tirar de la cabeza Para salvar a alguien Es muy difícil, eh Agacha Tío, tardas menos cayéndote Seamos Ya, pero No tiene gracia Seamos prácticos No vais a poder Con esa piedra ¿Que no? Tiradla otra vez Que creo ya sé cómo se hace Tiradla otra vez Tiradla Lo estoy intentando Que se hacía Que se hacía como lo ha hecho Josema originalmente Pero que como es imbécil No lo ha visto Ahora, empuja 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 Perdón Yo tengo otra idea Así, así, así No, 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 no Pero Tiradla, tiradla otra vez Tiene que colocarse la piedra bien Es que no se va a colocar nunca bien Sí, que se coloca bien Ups Voy No puedo subir de aquí Ahora, ahora es mi momento La piedra te... Uy, que va a dar la piedra en la cara En algún momento tiene que colgarse bien Sí, sí, estoy moviendo el cachumbo este Lo estoy sujetando, chico Lo estoy sujetando Chico A veces las manos se me quedan en el cuello Sí, eso pasa Pasa muchas veces Vale, ya, vale No, no, no No Josema, intenta agarrarte a la plataforma Cuando sea golpeada por la piedra Agarrate a la plataforma Yo me subo Vale, tira la piedra Tira la piedra ¿Cuántos cosas Vamos a hacer falta para cogerte a la plataforma? Josema, tírala ¡Jol de dos! Tírala Es que no hace falta ir a la piedra Sí, que hace falta ¿Es que no hace falta? ¡Ay! Ahí va, se me ha escapó el palo Vale, vale ¡Ahora! ¡Esto es... ¡Ay! Agarrate, agarrate, agarrate No te sueltes, no te sueltes Chicos, subid a la plataforma No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes Quédate quieto, ¿eh? Vale, ya sube la plataforma ¡No! ¡Pero todos a la plataforma! ¡No! ¡Pero animales! ¡No! Es que sois tontísimos A ver, vale, vale Escuchad, escuchad Quedaos ahí Por favor, por favor No os mováis No, no, no No, por favor, en serio Por favor, chicos No os mováis En serio, en serio Se me va a suelter a la plataforma ¡No os mováis! Que si llego yo ¡No solteis la plataforma! ¡Ay, es que ahora no llego Es que ahora pesáis demasiado No sería igual más útil saltar a lo de al lado Que alguien quite la roca esa Si es que, no, claro Tienes que quitar a la roca Venga, suelto, ¿eh? Es que la roca no sale ahora Si, si, la roca saldrá Agarraos a la plataforma vosotros Voy a tirar yo ¡Aaah! No, ya está tirada la roca Ya no hay roca No, es que la roca vuelve Si no la colocas en... Pero que alguien se suelta Vamos a ver Yo me he soltado ¡Ay! Empújala, corre Empújala Vale, ¿y si intento subiros? Claro, pero es que para que subamos Que alguien se ponga en el palo Claro, pero alguien tiene que cogerse al palo Voy, voy Bueno, voy a intentarlo Pero vamos a ver si somos aquí Pero es que el palo ahora está muy alto Claro, claro, claro Entonces, hay que... ¡Pasadme la piedra! ¡Pasadme la piedra, Josema! ¡Yo la agarro! ¡Pasadme la piedra! ¡Pasadme la aquí, aquí, aquí! Vale, que va Espérate, espérate ¡Bien! ¡Eso, eso! Brian, Brian Si saltas El palo puede bajar un poquito Vale, vale, vale Bájalo, bájalo Cógela, cógela Espera, no, ya me he caído ya ¿No la has cogido? No, ya, ya, ya ¡Palo, tira de mí! ¡No! ¡Ahora! Madre mía, que se ha quedado enganchada la protección ¡Ay, que te subo! ¿Y la piedra? ¿Qué hacéis? La piedra es la piedra Chicos, tenemos un problema ¡Pasadme lo tiré a la piedra! Que no soy yo Que es la piedra Que se ha quedado atascado ¡Por eso! Porque tenemos un problema, serio ¡Empuja la piedra! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Agárame las piernas! ¡Pero suelta la piedra! Vale, tenemos otro problema Con mi movimiento he empujado a la plataforma ¡Eh! ¡Subí a la plataforma! ¡Ah, no! No podéis Si, si podemos Llegamos ¡Tiradme mi cabeza! Llegáis a la parada Si sueltas el S... No, no sueltenos ¡No, no, no! Sí, sí, sí Que lo suelto ¡Ya está, ya está, chico! Ya te metemos Está eso ya, está eso ya La plataforma no baja Claro que no baja No entiendo la idea de entonces Yo más o menos Vale, vale ¡A ti es la piedra! Dentro de... ¡Empuja jugando! ¡Levantame, Brian! ¡Levantame! ¡Suelta, suelta! No, no Espera, no, no Sí, sí, sí Que se puede Sí que se puede ¡Levantame ahora! ¡Levantame! ¡Entonces! ¡Salta y tira! Hazme caso, Brian ¡No me caso! Espera, espera O sea, cógeme de las piernas Levántame Puta piedra el... ¡Brian! ¡Ah! Ya lo pillo, ya lo pillo Vale ¡No, no, no! Pablo, suelta Cabrón, suelta ¡Cabro la puta! Mira aquí que te arrepiento ¡Hijo puta! ¿Me puedes levantar o no? Y ahora yo sí Yo sí que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salta, Brian! ¡Salta! No, no, espérate Yo levanto a Brian Yo levanto a Brian Yo levanto a Brian No, eso no va a funcionar Eso no va a funcionar Que no, que no, que no A ver, chicos No puede ser tan complicado Que no, que no, que no Que no, que no, que no Volvete a tirar la piedra Que ahora es el momento Que salgo yo despedido Y cojo las cosas Va, que ya está en su sitio La cosa esta Ah, vale Voy Tirad la piedra Que caiga encima de esto Pero estás... ¿Estás en el palo ahora, Corey? Sí, estoy colgando Vale, chicos Agarraos en el palo todos Agarraos en el palo todos Pero abajo del todo Si no, no hace palanca Como toca Vale Se va la piedra ¡Cállate voy! La piedra se va abajo, eh Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que nos agarramos el palo Como no estamos agarrando Si es que sois malísimos Si es que se cae al suelo Vale Se ha ido la piedra Cae la piedra Cae la piedra Vale No cae del todo bien ¿Cuánto hay que girar el palo? Eh... No lo tenéis Vale Tenéis que agarraros menos, gente Tiene que caer un poquito La plataforma Si solo estaba yo Quita, Josema Tiene que caer menos La plataforma O sea, tiene Tiene que inclinar Un poco menos La plataforma A ver, tira la piedra Estoy viendo desde aquí abajo, eh Vale Espera Es que ahora mismo La piedra deja poca plataforma Para subirse Te voy a trepar por la plataforma Te voy a trepar por la plataforma Vale, vale, vale Sobre todo Ahora mismo Es tener las cosas claras Las cosas que hay que hacer Hay que tenerlas claras Vale, vale, vale Se va la piedra Se va la piedra Ni idea de lo que hay que hacer Que sí, que sí Tú andos caso Somos ingenieros Proyectos de ingenieros ¡Oh, me caí del palo! Vale, vale Miramos una persona agarrada al palo Solo una Yo, yo, yo Que ya no he masterado Que no he masterado Vale Esto para allá Vale, 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 vale Hijo puta que me has empujado A ver falta una persona agarrada al palo Estoy yo, estoy yo Vale, vale Vale, pues entonces ahora suéltate del palo Suéltate del palo Da igual que me suelte Sí, no, suéltate, suéltate No cambia ahora ¿Te he sueltado? No ¡Ahora! Ahora Agarrados ahí, agarrados ahí Vale, no ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! Que primero tenga que haber una persona en el palo Y no hay nadie en el palo Escuchad, escuchad ¿Puede alguien llegar hasta la plataforma? ¿Puede alguien llegar hasta la plataforma? ¿Estás en la plataforma? ¡Agarrate fuerte! ¡No, pero! Vale Pablo ¡Coño! No lo entiendo todo Es al revés Pablo no va a saber subir Espérate Creo que puedo subir a través de Pablo Con una mano no Ya así como estáis no puedes subir Creo que puedo subir a través de Pablo Pero podéis escalarme No, no se puede escalar como tal ¡Quietos, quietos, quietos! Vale, que alguien se agarre a Pablo ¡Brayan, agarrate a Pablo! ¿Pablo, pa' qué? ¡Agarrate a Pablo! Pero no te tires un normal ¡Esperad, chicos! Tengo una idea Pablo, quédate quieto, ¿eh? Sí, sí, no te muevas No te muevas, Pablo No te muevas nada ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Agarrate a Pablo! ¡Jorei! ¡Que me suba la plataforma! ¡Que voy, que voy, que voy! Haced, 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 haced peso Haced peso, haced peso Vale, voy a agarrar a Pablo ¡Lo estoy colgando de Pablo! ¡Vale, vale, vale, quieto! ¡Que al... ¡Estoy en la... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, no mováis, no mováis! ¡Que voy a agarrarme el... ¡No, no, no! ¡Josema, quédate quieto! ¡Que me va a agarrar el palo! ¡Quédate quieto ahí, ahí estás! Vale, soltad la plataforma ahora, ¿no? ¡A uno, a uno, a uno! Están todos agarrados a mí ¡Venga, chicos! ¡Que podemos... ¡Venga, estáis listos, ¿no? ¡Qué culito para el mono! ¡Josema, no te muevas! Es más complicado de lo que parece ¡Tenéis que intentar llegar ahora al palo! Han hecho falta cinco personas para esto ¡Ay! 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 ¡Josema, no te caigas! ¡Josema! ¡Agarra a ti! No llegamos, no llegamos ahora ¡Soltad la plataforma! A ver si llega ¡No! ¡Sí, sí, sí, soltad, soltad! ¡La muerte! ¡No, pero ahora ya... ¡Pablo, suelta ahora! ¡No, al revés! Tenéis que agarraros más Tiene que haber más gente en la plataforma ahora ¡Si somos tres! No, hay que moverla Ya sé Es que la estoy moviendo Pero es que cuando yo llegue a soltar ¡Soltad! ¿Vale? ¿Preparados? ¡Una, dos! ¡Ya! ¿Pero a qué? ¿Pero por qué quieres que soltemos? ¡Pero por qué quieres que soltemos! ¡Agarra a todo el mundo encima de la plataforma! ¡Lo que faltaba! ¡Claro! No, es que hay mucho peso No, es que lo que quiero coger es cogerme a la plataforma y arrastrarla a esta ¡No se ha soltado! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Espalo, espalo, espalo, espalo! ¡Vale, vale, vale! Espera, espera, espera Desde aquí, desde aquí, desde aquí ¡Que voy, eh, Josema! ¡Aaah! No lo has levantado Está muy lejos No se llega, eh Levanta la plataforma Brian, levanta la plataforma Que no se llega, que no se llega, Josema Que no se llega A no ser que me la... A no ser que tires la plataforma Más hacia la... ¡Vale, vale, vale! ¡Así, así, así, así! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Voy! ¡Que voy! ¡Ya estoy! ¡Madre mía! ¿Ha salido lo de guardando? No ¡Sí! ¡Ahora! Madre mía Cinco personas han hecho falta para esto ¿Y esto es como lo que no es una persona? Todo el juego te lo tienes que poder pasar a single player ¡Josema! ¡Ya has destruido la caja! Lo brin... Acaba de aparecer y ya has destruido la caja ¡Hostia, la pelota! La pelota se cae todo el rato Mira, ahí hay otra caja ¡Fuera, espera! ¡Sí, coge otra caja, hay otra caja! ¿Esto para qué es? ¡Vale, vale! ¡Eh, eh! ¡Ponete ahí! ¡Vale! ¡Rápido, que alguien ponga una caja! ¡Aguanta, Josema! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Quietos! ¡Aguanta, aguanto! ¡Aguanta, aguanta! ¡Que esto pesa mucho! ¡Suelto, eh! ¡Aguanta, un poco más! ¡No, no, no! ¡Ahora, suelta! ¡Recordadme como un héroe! ¡Pero soy tú! ¡Ahora tengo un poco de... ¡Ya me he enducado, eh! Hay que encontrar otra caja para poner donde estoy aguantando ¡Que yo tengo la... ¡Que yo tengo la otra caja! ¡Venid, por favor! ¡Yo soy el payaso! ¡Venid, Josema, ven! Hay que coger de aquí abajo y tirar para arriba ¡A ver, palanca! ¡Como la otra vez! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Suéltate ahí, Josema! ¡Tira ahí donde estoy yo! ¡Espera! ¡Ahí, para arriba! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡No la metas tanto! ¡Joder, Ángel! ¿Qué? Un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos... Ángel, menos, menos, Ángel... ¡Ah! Vale, ya entiendo lo que hay que hacer aquí... ¡Ah! ¡Espera, quieto! ¡Aguanta ahí, aguanta ahí, Josema! ¡Aguanta ahí, aguanta ahí! ¡Levanto! ¡Ah! ¡Chico, hace falta fuerza! ¡Hace falta músculo! ¡Venid! ¡Chicoos! ¡Chicoos! ¡Pim, pam! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Chicoos! ¡Aquí, aquí! ¡No sé si esto se puede hacer! ¡Yo estoy! ¡Esperate! ¡Esperate, creo que somos imbéciles! ¡Esto es para poner un puente, no para levantarlo! ¡Claro, esto es para poner un puente! ¡Venid, venid! ¡Esto es para coger la caja! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Claro, hay que no! ¡No, Corei, hay que meterlo a través de aquí! ¡Ah, chicos! ¡No, ya sé lo que hay que hacer! ¡Ángel! ¡Le haz da la vuelta al... 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 No, 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 ¿sabéis para qué es eso? ¿Sabéis para qué es eso? ¡Para hacer un puente! ¡Venid un momento! ¡Ey, eh! ¡Para hacer una catapulta! ¡Es para la catapulta! ¡Venid! ¡Catapulta, ni qué polla! ¡Que ya tenemos la caja! ¡Claro, pero que esto vale que va a querer usarlo! ¡Que sí, que sí! ¡Que la bola en la revienda! ¡Ah, ya tenemos la caja! ¡Ah! ¡Vale, ya sé lo... vale, vale! ¡Claro, claro! ¿Para qué es la tabla? La tabla va aquí encima Porque mirad lo que hace la... ¡Vale, vale, vale! Espera, necesitamos primero la tabla para... para pasar la caja ¡Claro, claro! Y luego pasamos la tabla ¡Que no, que no! ¡Que no va así! ¡Que no va así! ¡Que sí, que necesitamos la otra caja, Pablo! ¡Que sí, que sí! ¡Pero que la otra caja pasa! ¡Cosema, suéltate, que estás haciendo peso! ¡Tiramos esto! ¡Cosema, suéltate, que estás haciendo peso! ¡Me he sueltado, me he sueltado! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Poco a poco! ¡Vale, ahí! ¡Ah! ¡Que se cae la caja, que se cae la caja! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Agarra la tabla! ¡Agarra la tabla! ¡Agarra la tabla! Vale, vale, levantamos, coño Ok, a ver... ¡Hombre, puente 4, acción! ¡Ah! ¡No me digas eso que me vengo arriba! ¡Dios, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esas esquirlas no van a cosecharse solas! ¡Venga, parad, 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 parad! A ver, 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 chicos, chicos, chicos ¡Carga horizontal! ¡No! ¡Por ahí, que no, que no, que no! ¡Josema, no estás ayudando! ¿Cómo que no hago de contrapeso? ¡Pero en el lado que no toca! Ahora, levantamos, levantamos, para arriba ¡No! ¡No, aquí me voy a aguantarla! ¡Ah! ¡Sí, sí, levantamos! ¡Vale! Y ahora lo lanzamos rápido para allá ¡No! 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 ¡Aguantad, aguantad, aguantad! ¡Aguantad, aguantad! ¡Aguantad! ¡Aguantad, aguantad! Esperad, que podemos usar la caja Podemos poner la caja en el otro extremo Ahora, levantad, levantad la tabla ¡Levantad la tabla! ¡No, no! ¡Que están tirando la caja! ¡No, no la está tirando! ¡Vamos, ahora, 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 ahora! ¡Saltad! Vale, quietos, 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 quietos ¡No, en serio, chicos, parad! ¡Pues vamos a hacerlo fácil! ¿Pero queréis usar la caja de contrapeso? ¡No, no, no, no! ¡Chicos, vamos! ¡Que sí! ¡Vamos a ver, espérate! ¡Somos! ¡Para, a ver! ¡Para, para, que no estés tumbando! Vale, espérate un momento Espérate un momento La parte de allí está más baja que la de aquí Es que solo uno Desde aquí atrás Y punto Es que no es... Eso no ¡No! Solo hay que empujar desde... Adiós, caja Adiós, Pablo ¿Por qué os habéis puesto delante? Hay que poder sacar la caja Vamos a ver Vale, cae aquí ahora Espérate, tengo una idea Tengo una idea Un momento Un momento ¿Por qué no unos levantan la tabla de un lado Y otros un poco del medio? Ponemos la tabla en esta zona de aquí No, cruzar no tenemos que cruzar todos Y luego... No, tenemos que pasar la caja nada más No, la caja y la tabla Y la tabla ¿Seguro? Sí Vale, vale, vale Ahora parad Ahora parad Soltados, soltados Con el que te sueltes Vale, vale, vale Escuchad Ahora la agarramos de aquí Todos de aquí Todos, los cinco de aquí Los cinco de aquí Escuchad Pegaos a mí Que sí, coño Los cinco de aquí Agarraos Vale, arriba Arriba todos Arriba todos Y ahora... No, no Ha llegado Ha llegado No, 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 no Es que me tiró Parad, parad Soltad todos Soltad todos Ya me suelto Ya está No, ahora esperad Que la asegure un poco Espera, que la aseguro Espera, espera Ahora, ya está Ya está segura Ya está segura Vamos, vamos Caja arriba Caja arriba Va, va, señores Josema, tío Es que no ayuda nunca Josema, suéltate, coño Vale, ahora viene el... Escuchad No, no, no Ahora viene el otro problema No, ahora Caja el palo Baja el palo Suelta, Joseba Tenemos que agarrar Tenemos que agarrar Todos de esta parte De la tabla Ya está, ya está Ya está, ya está Ahora Si, agarraos todos de la tabla Agarraos todos de mí Agarraos todos de mí Ah, bueno, no Con una persona va a sobre Vale, deja la recta ahí Ahora hay que subir Un poco más para allá Así está perfecta Así está perfecta Vale, vale Para arriba Para arriba Hay que subir la tabla aquí Vamos, vamos, vamos Espera, espera Me voy arriba Espera, que os ayudo desde arriba Quietos Os ayudo desde arriba Vale A ver Agarra, agarra Sube, sube, sube No Me he caído Perdón, perdón, perdón Ahí, ahí, ahí Que está ya, que está ya Vale, ahora hay que girar Sí, ahora hay que girar La tengo aquí arriba Ahora hay que girarla ¿Girarla para dónde? Así ¡No! ¡Oh! No se enganches en los palos Cuidado Ahí, ¿no? No, no, no Así no Bueno, así, sí, sí Subís todo Así no, vale Ya no Es inclinado Pero también valía No, pero ahora levantamos de aquí Ya está Vale, vale, vale Yo, yo con el juego Aquí arriba Espérate Porque si igual se quitamos la caja Bajamos más ¡No, no! ¡No, no quites la caja! ¡No, no me quites! ¡Pon la caja! ¡Pon la caja! ¡Pon la caja! ¡Pon la caja! ¡La caja! Ahí, ahí No, si, agarra un pa' de José Me pone la tabla Vale, vale, vale Vale No Este juego es muy complejo Vale, vale Yo la sujeto No, nos quedamos sin tabla ahora No, nos quedamos sin tabla Sí, sí, corred Empuja la tabla más para atrás La tabla más para atrás De... Del lado de delante No, no, sí, no, sí, sí, perfecto, perfecto A ver, quietos Si solo subí La tabla, la tabla Es que las piedras no van a dejar de caer Buenas noches ¿Pero y que utiliza esto de trampolín? Sí, sí, sí Chicos Pero aquí delante ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que se va Que se va, corre, corre Corre, no Se cayó Se ha caído la tabla Se ha caído Eh, chicos, la tabla no ha reaparecido Sí, está aquí, está aquí Adiós Ala Ya no hay tabla No me falta la tabla Sí, la tabla está ahí, de puente Sí que hace falta En plan Que yo ya lo he probado eso Hace media hora Lo que estoy haciendo yo ahora Sí No te lanzas suficiente Necesitamos la tabla ¿Y por qué la tabla te iba a lanzar más? Porque salimos, no sé Porque salimos con la fuerza de los dos palos Aumenta la fuerza por unidad Un poco inventadita, ¿no? Ah, ya lo pillo Mira, Brian Si me sale mal Y seguro que por ahí no podéis ir Sí, 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 chicos, mirad Pero entonces, chicos Pero entonces la tabla estábamos poniendo en el lado que no era No, hay que poner en este Yo la traería para acá la tabla Creo En este lado En el lado En el lado de las cajas No, en este Para que tú cuando estés subiendo en la tabla Te empuje este palo Y te empuje el otro palo Pero no quites las cajas ¡Que llego! No, yo no estoy No estoy quitando las cajas A ningún lado Ya está, chicos Me lo he pasado Hay formas no convencionales de pasarse este juego Imagino que ese es el lore Es ese el mensaje del juego Sí, no Es como el Esto es full breath of the wild Si se te ocurre Si se te ocurre una manera anómala Y funciona Funciona Vale, se me acaba de tirar el palo No, pero Tenemos que hacer lo mismo Mira, chicos Ahora somos maestros en levantar palos Y maderas y tablas Chicos Que Pablo me va a suicidar ¿Pablo? ¿Corella? ¿Dónde vas? Yo quise que no sé dónde tenemos que ir Aquí, a cruzar A ver, va Ángel, a cruzar Escucha, que sí Sí, que sí ¡Pablo! ¡Vaya! Pero sentad a la mano, Josema Que no puedo subir Ah, que soy yo Empujad atrás, mío Empujad Empujad El fondo Pero suéltate Dije soltarte Sí Pero no entiendo No, pero no Tenía un plan, que es lo que hizo Brian Pero eso vale con palos pequeños No con palos grandes Hola ¿Dónde saca esa caja? Toma, otra caja Pero no la tire, el animal Quizá haga falta aquí Y después Brian la vas a tirar A ver, podemos colocar el palo Para que haga contrapeso en esto ¿Quieres la caja para algo? La tiro No, no, la tire A ver, a ver, el genio Chavales, he llegado ¿Has llegado? Sí, pero tengo un pequeño problema Eso no es llegar Eso no es llegar Espera, espera, cógela detrás Vale, escucha, escucha Tengo un plan, tengo un plan Pablo, muévela un poquitín hacia la izquierda Pablo, agárrate Agárrala, agárrala No, Pablo Agárrala donde estoy yo De donde yo Agárrala donde yo Corei, suéltala Agárrala donde yo Pablo No, de aquí, coño Manténla firme Manténla firme Pablo Bájala Bájala hacia abajo Esta parte hacia abajo Pablo, no te estás enterando Cógela y pégala hacia abajo Al suelo, al suelo Así, así, así Ahora ponlo en la caja Ponlo en la caja encima Brian, no tire en la caja Brian Sí, dos cajas Pero yo quiero la grande A ver, es que no Es que nos vais a dar nosotros Pablo, quítate de ahí Suéltate Suéltate, Pablo Suéltate Ahora, coloca la caja encima Ahí No, aquí debajo Manténla También, es una opción Vale, aquí No, aquí Que hay otra No quitéis la caja de ahí Que hay otra Ya está, ya está No lo muevas, no lo muevas Ya puede subir Ya puede subir Josema, quítate Josema, que te quites Que te tires al abismo Pablo, inténtalo Suben Brian, baja Bájala Bájala Yo sé, chicos de puta Pero que Pablo no va a poder subir Ya, pero la idea La idea era buena Josema, ayuda a Brian Empujadla pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo Vale, vale, vale Ahora ponedla aquí Empuja, empuja Empujad un poco más pa' abajo Pa' abajo Un poquito más Pero no lo llegáis De verdad, sois imposibles Ay, me caí Deja la esta Que lo estoy haciendo bien Ahí, ahora que caí Ya está Venga, Pablo Ánimo Estás en ello Y ahora hay que No, un poco más Y ahora esta caja Sí Contrapeso, contrapeso Vale No, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos 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 Me caigo Cabeza Cabeza Estirad de la pala Cabeza Estirad el palo Vale Pablo Yo me encargo Está intentando subir aún Pero que hay que estar más abajo Brian, quítame esta caja de aquí Por favor Ahí Vale Ahora empuja el palo Espérate No, no, no No hace falta que lo empuques así Oye, oye Te pones delante Y si tú un poco delante Y ya está Así Así No, no No pasa nada Joder El palo se puede levantar Josema Coge de aquí Tira Voy Es que si hubiésemos puesto Es que si pusiésemos La caja ancha Debajo Y la caja En lo que estaba intentando Pero me he dicho que no Mentira Chicos Si me dejáis subir el palo Primero Mejor ¿No creéis? Ahí, ahí, ahí Estoy corriendo ¡Corre! Estoy pensando Que hay otra manera Podemos Por una caja Encima Hay que tumbar esta caja A ver si vamos todos a una Esto es una de ellos Espérate Chicos Chicos Primero Ahora, ahora, ahora Ya está Ya está Ya está Ya está Un poquito más Un poquito más Poned la relata Ya, ahí Quietos No lo toquéis Pero sujetad la que se cae Sujetad la que se cae No, no, no Me caigo yo Necesito otra persona Dios Corre, suelta De la caja Ya está Ya está Pues 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 ya está Brian, suelta De la caja Tira de mi cabeza Josema 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 Voy Voy Poco hacia acá Poco hacia acá Poco hacia acá No No, no, no Así bien Así bien Así bien Así bien Pablo Quitad ahí Pablo Quitad ahí Ahí, ahí La caja pequeña La caja pequeña Ahora Ahora Cuidado Que se cae la caja Ángeles Ángeles No Ya, ya Ya he visto He visto que se ha caído He visto que se ha caído Pero agarradla vosotros También Vale La mantened No, no, no O la movemos un poco más Hacia Hacia afuera O no Ahí tu tía Y desde luego No crucéis todos Yo creo que sí Que llega Sí que se Sí que se puede Sí que se puede ¿Háis cruzado ya? No Ni uno Pues ayudadme A girarlo un poquito Más pronto A ver ¿Me dejáis un momento? Que se gilipollas No se llega ¿No? Hay que ponerlo en este pico Que se queda caja Que se queda caja Que se queda caja Vale, vale, vale Veo 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 lo del pico Veo lo del pico Vale ¿Qué pico? Hacerlo en este lado Que hay un saliente Ahí Me hago doble En este de alguien En el micrófono Sí también Yo también Pablo eres tú Eko Yo solo oigo a Ángel doble O sea Es ese Pero solo estoy a ti Es verdad ¿Por qué? Pablo, ¿qué te pasa conmigo? No A mí también Somos Brian y yo ¿Por qué? Yo no escucho a nadie doble Pues yo me escucho a mí Yo escucho Ah, pues sí que me escucho ¿Te llamas mucho? Hola Hola Ahora no Vale, chicos Bajad el palo Así, 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 así Así, así, así Enderezadlo, enderezadlo Enderezadlo Abajo, 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 abajo Ahí, ahí, ahí Va la caja La caja, la caja La caja, la caja La caja Espérate que me tengo que quitar yo de aquí Espera, me quito Ahí, 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 ahí Mantener la caja Mantener la caja ¡Uy! Mantener la caja Vale, de uno en uno De uno en uno De uno en uno Brian, dale Ya te falla, Ángel Que me... Que me incomodas Joder, es que... ¡Pero qué haces! ¡Ay! ¡Se están pegando! ¡No! Pero que... Sultad el palo Y traerlo pa'ca ¡Pero si me estás agarrando a mí ¡Es un Norgay! ¡Claro! Si estoy separando ¡Se estáis pegando, hombre! ¡No me estáis pegando! Vale, quieto Apartad del palo Apartad del palo un momento Hay que bajarlo un poco Ahí, ahí, ahí Perfecto Vale, quietos Aquí Escucha Si el palo lo agarramos entre todos Hacemos la función de la caja Igual Ya, pero Vale Suelto caja No, agarro caja Agarro la caja Que alguien lo intente Pero si está en... Pero que me he caído Que lo intente Brian, Corei Y Pablo Sois los encargados De intentarlo todo el rato José Mayor No vamos a soltar la caja nunca Vale, Brian Te toca Después de Pablo lo intento yo A ver si lo consigo Corei, agárrala Agárrala caja Son dos Ya la están agarrando ¡No! ¡Josema! ¡Josema, tío! No la sueltes Joder, tío Me había subido ya Es que José Me está soltando la caja Ahora lo he dicho No, pues No la sueltes Joder, tío No puede saltar Es que se mueve Vale Siguiente Oye, si es consciente De que igual llega el palo No Sí que llega El palo sí que llega, eh Tío Podéis intentarlo corriendo Es que si os intentáis Pasar todo el parro Caminando No vais a llegar No, la idea no era Pasar caminando La idea es que Como estáis moviendo la caja No hay visión Vale, vale, vale Alguien más Alguien más No, no, no Pero que no se ha guardado No os tiréis ¿Cómo que no? ¿Se ha guardado? Vale No Sí Hay que poner la caja aquí atrás, José No Hay que ponerla aquí Vamos a ver Si la caja la cogemos seis No Pero de uno no Pablo Tío, de uno no Pablo, ve tú Eso está yendo Está corre y colgado Está corre y colgado Ah, vale Pero era lo que tenía que pasar Un expected ¿Dónde ha caído esta tabla? Vale Y ahora con esa tabla Tenemos que cruzar Quizás sea hacia ese lado No, pero te Escuchad Que tenemos la caja Que tenemos la caja A ver Creo que van en los dos lados Creo que da igual Creo que de las dos formas Vamos a llegar a la misma José De las dos formas Creo que vamos a llegar Pero que es para este lado de aquí Creo yo Pero que creo que da igual Chicos, así que llegan Para allá Súbete ahí Y salta No Pero es que No creo que sea ¡No! ¡Pues de puta! Es que sois Unos ansias Míralo Mira dónde he ido A la caja ahora Yo digo que es por allí Mira dónde he ido A la tabla ahora Ángel Sí, sí Ya te veo Pablo Pero que digo Que creo que da igual Que a veces hay mapas Que hacemos caminos secundarios Es que el otro trozo Es más largo En plan No va a llegar la tabla Vale Brian Sí, al otro lado Sí que llega la tabla Lo he comprobado Vale Y ahora La caja y la tabla Chicos La caja y la tabla Yo creo que Tira para allá Para la grúa No Vamos hacia acá Pero es que Mira dónde está el pico El pico está allí Vale, vale Pablo Cuidado Eh Quietos No se empuja hasta que Este no esté la piedra Vale No será mejor No, no Pablo, Pablo, Pablo Que te embalas Que te embalas Que te embalas Pablo, Pablo Que te embalas Que te embalas Que te embalas Coreí ¿Qué ha pasado con él? Estoy aquí abajo ¿Haciendo qué? Abajo ¿Dónde? Míralo Estoy aprendiendo A caminar por el techo Vale Brian Brian Empuja un poco Pero empujando Arrastrando Arrastrando Arrastra el suelo Arrastra el suelo Arrastra el suelo Arrastra el suelo No puedo Sí, ya estoy Enseguida estoy Sí, vale, 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 vale Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Para, para, para Subíos todos aquí Subíos, subíos Haced peso Haced peso Haced peso No pasa nada Pero, Josema No digas voy Tío, Josema No digas No, Josema Espérate Paciencia, chicos Por favor Vale, aguantad ¿Ha llegado? Ha llegado Ha llegado Vale Brian, Brian ¿Dónde estás tú? Yo estoy subiendo De una manera alternativa Pablo, inténtalo tú Te hago contrapeso No, si ha guardado Igualmente Da igual Pero quiero intentarlo Pablo, inténtalo tú Hasta luego Vale Ahora voy yo, eh Te he ido Te he ido Te he ido Venga, Ángel Que tú puedes Pablo, agárrate a mí Por si acaso Te puedo agarrarme a Ángel Si coreáis mi nombre Me motivo más Ángel 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 Agárralo, agárralo No tengo No tengo He llegado, he llegado ¿Corey sigue abajo? Estoy He llegado hasta aquí Estoy Si levantáis un poco me veréis He llegado hasta aquí Oigo Ay, lo veo Miradme, chicos, ayudadme He llegado hasta aquí No le veo Ángel 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 Pero puedes subir un poco Sí, poco a poco Espérate Que me esfuerzo, me esfuerzo Tengo que girar Tengo que dislocarme el cuerpo Esperad Vale Cago en la p*** Mucho de oro Tíradme eso Tíradme eso Y me agarro Bajadme eso Bajadme, que yo no quiero morir Vale Vamos a intentar rescatar a Corel Si no, corre Bajadme esa madera Bajadme un poco la madera Que estoy justo debajo De esa madera Vale No, vale Pero para abajo Si no, no puedo Así te va bien No Tenéis que inclinarla más Espérate Que me acerco Que me balanceo Aguantadme No puedo inclinarla mucho más Que me voy a balancear para allá Dadme 10 segundos Corel, no se nos puede inclinar mucho más Vale, aguantad ahí Aguantad ahí Aguantad ahí Estoy en ello Estoy en ello Ya lo siento Si lo rescatamos Es epiquísimo, eh Ya lo sé No 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 Pablo Corel, no podemos más La tengo en vertical Que la habéis movido para el otro lado Espérate Que voy para el lado Que voy para el lado, eh Aguantadme Que se me ha roto una mano Así, Corel, así Así va bien Antes estaba mejor Pero ahora yo no la toqué más No la toqué, no la toqué No No la llevéis No, no la llevamos Aguantadme Aguantadme La tengo No La tenía, la tenía La tenía Uh, la tengo Pablo, ahora Pablo, ahora Pablo, Pablo No, no, no Josema, Brian Venid ahora mismo Me cago en la mierda Josema, Brian Que vengáis Que vengáis Que vengáis Corre, corre Venid, venid Tira 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 Tirad Tirad Vamos Josema, tira 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 Cada vez más Cada vez más Vamos No Chicos Chicos No creo que tirar de una persona Valga como tirar 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 de alguien No vale como tirar Que no he llegado hasta aquí Para nada Jorel Que me agarro A ti te tiro Pablo, suéltame la mano Pablo, me estás agarrando la mano Suéltamela Agarra la madre Corre, corre, corre Corre Vamos Corre Y la física No está de tu parte No me buscas a mí Ya está, ya lo tengo Yo lo tengo Ahí, ahí Chicos Venga Tirad Venga Venga Salta 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 Casi Tío El fracaso Literalmente Tiene más puesta Más atención a eso Que el nivel Pero Ha sido muy divertido Corre Hubiese sido bastante Rigo Está bastante guapo Tranquila, Brian Hasta luego Creo que agarrar Creo que no te puedes agarrar A la plataforma Te tira demasiado ¿Cómo que no? Si ha llegado yo Voy a agarrar Voy a agarrar Yo es que esto ya me lo he hecho antes Mientras estabais ahí intentando Lo de Corre Ay, que he sobrao Ay, que lo cubre todo Vale, vale, vale La otra opción es ir como Corre Por debajo Pero no sale bien luego Otra vez aquí no, tío Ya le he llegado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Joder Pero dilo Ni que nos díe ese asquito Arriba Podemos tirar a Corre Ya al otro lado Ahora, como habéis pasado Por las cuerdas Ah, vale No habéis pasado por las cuerdas Madre mía Una hora para este nivel, eh Llevamos una hora Llevamos una hora Ya te dije Cuanto más tiempo pasará Más se cumple Hombre, ya Ya me lo dijiste Perdona No te haces de Pablo, has logrado Pablo, has logrado Un puñazo sí que es el nivel Has logrado pasar Eh, no Me ha arrollado el martillo ese Ya estoy aquí Hasta luego, Brian Gracias por hacerme en el puente Un placer más Segura Tú no, la basura Ay, como voy yo esto ahora Sin putas tablas Brian La madre que te parió En mi cabeza Estaba bien el plan Sí, pero ahora No hay tablas Es que no hacen falta Si no aparecen Es que no hacen falta O sea, si son elementos Imprescindibles No aparecen Me he partido el cuello Me han dado un logro Muy bien Viaja de kilómetros ¿Qué estás porra bien? No me he soltao Me he subido He intentado correr Y estaba agarrao Pero estás donde yo Ah, no, estás ahí ¿Qué hacen ellos dos ahí? Está con ese mal detrás Es que no veo, cabrón ¿Qué coño hacéis ahí? ¿Qué coño hacéis ahí? Todavía Porque cuando mueres Reapareces aquí Ah Ah, que está ahora ya la un Chicos, ¿arrastramos a Coreia A ver si somos capaces? No Sí que sois Me he soltado El logro sería hacer que Coreia pasase El nivel A FK, ¿sabes? Pero ¿y cómo os habéis caído? ¿Os ha empujado una cacharra de estas? No No O sea, no, ya me he pasado del puente No, ya me he pasado del puente ¡Oh! ¡Oh, no! Fuck Jolín, pues qué asco, ¿no? Que te devuelva atrás del todo Podría haber un guardado ahí en medio Eh, guardado Pero me has echado ¡Uh! ¿Y por qué te lo ha guardado a ti? Si yo me lo había pasado ya Ah, porque habéis llegado hasta aquí Pobre Coreia, pobre Coreia, está ahí todo solo Bueno Joder A mí me ha musicote Esta wea se va a complicar No llegas, ¿no? A ver si me coges a mí ¡Ya tengo la plataforma, chicos! Vale, súbete Definitivamente era más fácil Venir hasta aquí directamente Sí Sí, ¿no? O sea Pero todo lo de tal Solo era para subir hasta aquí Brian, saca la caja Vale, Pablo, quieto, quieto, quieto ¡Brian! Ah, así, así, así ¿Lo tienes? Lo tengo Me agarro la platana de jorona, va ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto, perfecto! ¿Llega Josema? Eh... No No Moverle un poco el palo No, no, no No se puede mover más Josema Vale, por llevarme hasta ese saliente O te podemos hacer así Hasta el otro árbol Sigue pa'lante, sigue pa'lante, Ángel Sigue pa'lante No Es que se sube Claro, porque se sube ¿No ves que se sube? Alguien quiere intentar saltar encima mía Para coger la caja Ah, vale, vale Ahora, 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 chicos Ángel, levántame ¡No, Ángel, no! Eh, Josema Yo no he hecho nada No has cogido O sea, tienes que coger el impulso correcto ¿Sabes? Es... Ah, ahí Saltar ahí No, no ha llegado ¡Brian, intento saltar encima mía Pa' tirarla ¿Ha llegado? ¿Cómo lo has hecho? Vale ¡Pide, marijos de puta! Vale, bájamela a esta Mmm, vale, espera Espera, si no hace falta Usamos esa caja Pa' llegar a la otra También, es verdad Pon la caja ahí Te subes un poco encima Y agarras la caja Pero y pa' ahí grila dos cajas La caja a mí me la fue yo No, esta, esta mejor aquí Aquí mejor Espérate A ver si puedo conseguirlo yo No, no, no Que no llegas Que no llegas Ah, vale Ya lo tengo Espérate, espérate No, no, no Brian ¿Qué? Vale, que uno de los dos baje Vale, bien, Pablo Pablo Te levanto Suelta, salta Pablo Suelta, suéltate Agarra la caja Hola, Gema Salta Espera, espera Ahora, agárrala Agárrala Os habéis caído de la caja Ahí, ahí, ahí Perfecto Madre mía, chaval Somos unos máquinas So Y os voy a decir sois Pero han dicho somos Menudo saco de pus que eres Vale Eh, quita, quita Bájate, bájate Bájate ahí ¿Seguro? Sí, bájate Bájaos No, no A ver No es eso Vale, no va a ser eso Yo creo que ponen lazos aquí Y saltamos, ¿no? No, no va a ser eso ¿Cómo vamos a subir las dos cajas? Quitaos Chicos Quita de ahí Ahí Ahora Quietos, quietos, quietos Ponen las cajas Aquí Ponen una caja aquí debajo Que no va a ser así, Pablo Que no llegas No vas a llegar Ese salto no lo haces No, no es verdad Hay que utilizar la plataforma así como está puesta Pero para eso podemos poner las cajas debajo Y entonces, aunque estemos todos puestos No se va ¿Sabes? Es que no llega Sí que llega Ángel, la vas a tirar No, no la voy a tirar No la voy a tirar Levantadme esta No, Pablo Esa no, la otra Pero aguanto esta Ángel, que no la vas a poder apilar Que sí, que sí Que sí, que sí Que se tiene que poder apilar Os estáis moviendo cada vez más en el sitio, creo yo Corre Así 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 Vale Lo muevo Lo muevo Sí Tira Hacia la Hacia atrás Hacia atrás Tú y ya Vale ¿Veis? Sí Pero no vamos a llegar ni de coña ¿Ves? No llegas Tiene que haber otra manera Tenemos que llegar allí Mira Mira a mí Donde señalo yo Ahí Ahí tenemos que llegar Para ir a resultar Vale Vale, pero entonces es hacer lo mismo Pero aquí O sea, mover esta Eso sí Mover esta pila de cajas Eso sí Eso sí Cosema, levántame esto Cogedela de abajo solo Cogedela de abajo solo Espera, espera, espera Que te voy a apartar la tabla Pablo, Pablo Con mucho cuidado Con mucho cuidado Ve despacio No andes aún Ve despacito No se nos vaya a caer Vale Cuidado, cuidado Cuidado Pablo, estás agarrando la de arriba Ahora solo la de abajo Vale, vale, vale Así, 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 así Así, bien Aquí, aquí Aquí Vale, José Lo mismo No, es hacia otro Hacia otro No, pero espera No, no, no No, no, no Puede ser No puede ser Vale, es que Y si Es subir las cajas ahí arriba Lo que yo decía Desde un primer momento Pero para qué Vas a subir aquí arriba las cajas Hacer eso Las cajas Las amontonas Te subes encima de las cajas Y te mueves Las amontonas aquí En una plataforma móvil Vas a amontonar dos cajas La llevas clarísima Por no decir que no A ver si Se me ha ocurrido una idea Pero creo que es de bomberos Subiros a Que uno se suba a la plataforma Vale Amigos Ya estoy Hola, Corei No llevo los auriculares Hola Acaba de venir Uno ¿Qué entendéis con uno? Yo me he subido Pablo, quítate Vale, vale Preparados Necesito aquí otra fuerza Creo ¿Para qué? Chico Que parezca un pollo Asado Vale Ahora tira para arriba Ángel Ah Pero no Hacer impulso Pero da igual No estamos Ni de coña No llegas Pero porque estáis dos En la plataforma Cabrones Que no, que no Que da igual Que da igual No tiene que ser eso Hay que bajarlo Hombre, claro Pues bájala más Voy Espérate que te levanto Que te levanto Bajo la más ¿Veis como tiene que haberlo subido a la plataforma? No ¿Para qué? Vale, pues coño Pues súbete Tú Ya estaba ¿Ya subo? Pasa, pasa ¿Ves? Ya está ¿Para ahora qué? La otra, ¿no? La otra Ahora ya la otra Ya está No, ahora no se puede coger el palo Ahora no llegamos el palo Y ahora que quieres poner una encima de otra, ¿no? Has soltado el palo y mala Pero no, no va a funcionar Vale Oh, oh, oh Vale Brian, súbete encima de una de las cajas Espérate Deja que Brian se suba Deja que Brian se suba Vale Súbete de una caja, ¿vale? ¿Te da para llegar Brian? Al otro lado Mira, coño No, no, ahora hay que girar Para allá, para allá Agarra el palo Mira a ver si puedes llegar hasta arriba del todo No, bro No, ahí está distancia ¿O dices este palo? Coño, espera, espera, espera Le damos la vuelta entera No podéis No podéis darle la vuelta entera Y algún momento Ah, ah Ya no tengo Ah, vale, vale Ya sé lo que decís Sí, sí Suelta Que dos suelten Sí, sí Suelta Claro, claro Ahí está No, no, pero ahora podemos empujar la plataforma Claro, claro, claro Sí, pero no empujen las cajas afuera No, no, no No quiten las cajas Brian, no quiten las cajas Espera, quiero subir encima de esto Da igual, da igual No, no, no Ahí, ahí, ahí Muy bien, muy bien Madre mía, chico Venga, venga, venga Ya está Ya está Eh, lo hemos conseguido ¿Cómo cojones hace esto con un jugador? Estaba pensando lo mismo Es que igual Bueno, no sé Luego, cuando termine Eh, pues pones la caja Y te va zarandando Cuando terminemos esto Me veo un speedrun Te zarandeas Mientras vas con la caja Tiene que ser una flipada De ver un speedrun De esto Tiene que ser una idea De jugar esto solo ¿Por qué no habéis dicho Que había un agujero ahí? Gemma estaba diciendo Por el chat Cómo hacerlo Sí, pero Lo ha dicho mal Yo no lo he leído Yo no sé Que me ha dicho Tu amigo no me hace caso ¿Oí vos? Oh, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Gracias, correis Por levantarme Josema Se mata Quiero ¿A qué? Pensaba que decías A la ventana No, a la ventana No, gilipollas A la mujer Ah Mierda Corei Una manita Pero si Corei Me está echando una manita Pero al cuello No Sube, sube Sube, Josema Sube, Josema Uy Hijo puta Te está subiendo Encima de mí No lo permitiré Es que me agarroca esta No Chicos Podéis soltaros Que ya lo he Que ya lo he resuelto Chicos Podéis soltaros Que ya lo he resuelto Chicos No ven bromas Que os puto Soltéis Adiós Pero hay que moverlo Un poco más Para un lado Ángel Ángel Ayúdame a subir No Corei Ayúdame Ahí dame a subir Corei Yo siempre te ayudo Gracias Vale A ver Espera, espera, espera Espera, espera No, no, no Espera, espera Espera Que no Como me toquese el palo Ves si es que al final No me va a ser mala idea Joder Mierda ¿Te ayudo Ángel? Escucha Tengo la física de mi lado ¿No la tendrás tan del tu lado? Sí, sí Está de mi lado Está de mi lado Vale Es que si no tiene impulso Se frena de donde esté ¡Eh, eh! Que ya va, que ya va Que ya va, que ya va Se ha parado, ¿verdad? No, está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo muy despacio Me parece que se ha quedado parado Sí, a mí también Tengo una idea, tengo una idea Espera, tú dices que le dé impulso No, pero Es que no le estamos dando el impulso que toca Además creo que me habéis molado Es que está hacia el otro lado ¡Hacia el otro lado! Además, habéis apartado el palo O sea, el palo no está El palo no está El palo no está donde toca Ay, no, espérate Bueno, va hasta el otro lado Espera, yo no le doy impulso A ver si lo cogemos Ni agarro ¡No, no! ¡No! Corei, tío ¿A tu agujero? No, no, no No hay forma de cogerlo Ayuda, por favor Tirad de mí ¡Allá que va! Estirad de mí Estirad de mí Que se puede Estirad el palo Corei, déjalo ir No, no me rendiré ¿Ves? ¿Ves? No hay que dejarlo ir ¿Está a mí? Voy, 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 voy Resuélta ¿Me haces contrapeso? ¿Los de la plataforma bien? Más o menos El equipo plataforma Somos el equipo palo Y el equipo plataforma El equipo plataforma bien Abajo, abajo, abajo Corei, suelta Yo creo que ahí vale Ahí vale Pero el problema es que Vale, vale, vale Brian, Brian, Brian Sigue haciendo eso Sigue haciendo eso Sigue haciendo eso Una más, una más Que se puede Que se puede Vale, no pasa nada No pasa nada Pablo ¿Te vas a soltar? No Pablo, estás observando Cómo están haciendo Pero supongo ¿Algún día Cogéis la plataforma? No, no Solo tienes que dejar Que caiga más Vale, cuando estés Salta, salta, salta Y ahí cae Vale, exacto, exacto Brian, es lo que tienes que hacer Tienes que soltar En el último momento Pablo Pero ya ando volviendo No, cuando estés yendo Hacia el sitio Aunque estés por debajo Te tienes que soltar No, ya me la Ya la habéis parado Ya da igual Ya me ha disparado No, cerramos No sé quién la ha parado Pero ya la habéis parado Así, así, así Así Avísanos cuando hay que soltar Y cuando vayas a saltar Saltas Vale Ahora Salta Salta Pablo, por favor Suéltame Déjame jugar Ahora No Es que un lado pesa más que el otro Seguro Es que un lado pesa más que el otro Hay que cogerla Normal Vale, vale, vale No pasa nada Yo voy a hacer Y cuando venga otra vez No, no Repítela, repítela Y cuando eso No Chicos ¿Vais a ayudar o...? Sí, sí, sí Y cuando venga me agarro Me agarro hasta la muerte A ver, quitángel Hacerlo a este lado No, en ese lado es peor En ese lado es peor, Brian En este Cuando venga Me agarro Pero necesito que baje más Quítate aquí Vámonos, Pablo Deja jugar a los mayores Vale, Ángel Hazlo tú Balanceate Sí, no Lo hacemos los dos Entre los dos podemos Sí, tú ¿Ves dándole? Sigue dándole A ver En esta creo que es la buena Si tocas el palo Vale A ver hasta dónde viene No te sueltes, eh En la siguiente te sueltas Y yo me lanzo y lo agarro Vale Suéltate al final del camino Vale, Brian Brian está o no? Solo estoy yo Vale Vale, me voy a soltar Ahora ¡Lo tengo! ¡Pasate! ¡Corre, pasa! ¡Vale, vale! ¡Voy! 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 Yo me he quedado aquí Que pase de uno en uno Es verdad De uno en uno De uno en uno De uno en uno ¡Vale! Para que esto se quede recto ¡Claro, sí! Pablo, vente conmigo Pablo, quédate conmigo Hay que pasar el palo por ahí, Brian Pásalo por ahí Por abajo Por abajo Ah, vale, vale, vale Voy Aguantad la plataforma, eh Por lo que más queréis, cabrones Aguantad la plataforma Yo estoy aquí colgando Tranquilamente Brian, suelta el palo Ya está ¿Qué más estás esperando? Dice Lo hacéis todo mal Además me han dibujado con su voz Lo hacéis todo mal ¿Qué? Estaba diciendo Kraytus Ya no estoy buscando la plataforma Brian, sube a ayudarle Kraytus ¡No! ¿Por qué te sueltas? ¿Por qué? Ya se me había soltado Voy a subir ahí Voy a subir ahí Vale No, no, pero Brian ¿Dónde vas con el palo? Hijo de puta Me dejan toda la... Que es por abajo Que es por abajo ¿Por abajo, Brian? Suelta el palo ¡Suelta el palo! ¡Claro! Por abajo Para que no se... Para que no se mueva Vaya buena suerte Vaya... Sí, agarra A ver Chicos, chicos, chicos Chicos Que no os soltéis el... Kraytus Vale Que no os soltéis Sí, que respala Sí, es que respala Vale, quizás tengo... Pero Pablo me saca Mierda Me llevo un palo, chicos Joder Tío, subí del puto Ponete el puto palo Vale, 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 vale Para que no pase Creo que hay que poner el palo En el medio de la plataforma Puede ser Estamos pasando de sobra Ha pasado palo Ya, claro Pero que cuando solo quede uno de nosotros Ese uno no va a pasar No Pero ya está Ya, pero jolín Pero la gracia es hacerlo Esta parte me apetecía hacerla bien Mira, el palo es donde sí Solo por aquí abajo Por ahí, por ahí Hijo de puta Corre y me has empujado Yo no te he tocado, gilipollas Tira el palo Os doy una oportunidad De ponerlo bien Y si no, os acabo Ahora solo tiene la oportunidad, Correy Correy Ponlo bien, va Confío en ti Yo solo no puedo Más que en ninguno De estos cabrones Necesito otro ser humano Esto como te lo pasas solo O déjalo a mitad Déjalo como a mitad Y agarra el palo Y tienes que soportar Mi peso, ¿vale? Mi furia iba a decir Mi furia Mi fuerza, en realidad Mi fuerza ¿Ya? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Mete así como la mitad Tira un poquito Vale Hay gente que juega esto sola Vosotros sois cinco Vale Pero espera, espera Espera, espera Que se puede Oh, ya me empalo No, pero no las Aguanta ahí, Correy Aguanta Palanca, palanca Aguanta, aguanta Aguanta Vamos, vamos Venga, venga Ánimo, ánimo Ánimo Eso es, eso es Así Muchas gracias No, espera Correy No, no te caigas No te caigas ¿Te has caído? Pasa, Bravia, pasa Tengo la solución Tengo la solución Tengo la solución Tengo la solución No, no llego Que puedo hacer palanca Que puedo hacer palanca Pasa, me ha ayudado Si solo tengo Que, mira Eso voy No, no, Pablo Hay que mover esto Ya, no, no, no El plan era bueno Ahora, ¿por qué no pasáis? ¿Por qué no pasamos a dónde? Hacia el otro lado Ah ¿Habéis pasado? Sí Pero ahí no hay nada No hay nada, ¿no? Así Ah, ya está Era el fin Vale Escúchame El fin Era más fácil Que todo Hombre, normal Normal ¿Cómo se pasa esto? La gente en tres horas ¿Y son los? El speedrun es tres horas ¿Lo dijiste tú Que el tiempo era antes No sé ¿Lo dije? Dije En Jaulung Tu bit Salía muy poco tiempo ¿Hacia atrás? ¿Si estiramos hacia atrás? No No, tampoco No creo Espera, espera Es empujando Ah, no, no, no Es que no No, hay que quitar las maderas De detrás No hay nada, ¿no? Chicos, necesitamos el hacha que hay aquí arriba ¿Hay un hacha? Hay un hacha Espera, wait Espera, espera, espera Espera, espera Al otro lado Al otro lado Al otro lado Chicos, al otro lado Aquí a la ventana No sé quién está escuchando eso Pero puede parar, por favor Capaz Espérate Que me subo Por aquí Pero, corré Suéltame, cabrón Que me subo a ti Aquí, Ángel Ángel, aquí Ángel Por aquí ¿Por ahí? Vale Sí Pero para ahí no hay muerte Quitad, molestia Hay unas maderas detrás Hay unas maderas detrás Ponedmelo debajo Vamos a ver Corré De uno detrás de otro No Yo primero Chicos, por favor Yo estoy Yo primero Josema se ha puesto enfadado Cuando fue que Josema se fue de la partida Y dijimos, ¿por qué se ha enfadado? Ah, por el rol Ayer en el rol Porque el ruso no pareció a nada Es verdad ¿Pasó algo con el ruso? Coréi 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 Nos ha seguido basura inmunda Me espero que paséis de uno en uno Pasar el último Y cuando estoy pasando yo Coréi 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 Es más maldad Basura inexperta Se llama basura inmunda No sé quién es Cuando queréis usáis la puerta Son normales Hostia ¿Le has abierto la fuerza al final? ¿O qué? ¿Le has abierto la fuerza? Ah, soltadme Brian que me vuelvo loco Cuéntame qué haces hecho Si no me lo he metido Eh, pero que hace falta Que hace falta el hacha parece Seguir el puto camino en lo que hay que hacer Pero has pasado la ventana No Ay Empujando la puerta Si, se ha soltado ¡Briyan! ¿Y el hacha? Espera, ya vaya por ahí Ya sé cómo se mueve Cago en tu puta madre Brian Eso desgraciado ¿Está aquí? Si, está por ahí Está por ahí Está por ahí Pero cuidado no te caigas ¿Dónde? Por ahí Chao Vale, ya tengo la hacha Ay Vale, pues al árbol No hace falta Mira, mira Subite aquí Subite aquí Subite a mi padre A Brian que va con una hacha en las manos Y la está cogiendo por el lado Que no es Pasa, Pablo Pasa, pasa Pero no te suicides Pero el hacha corta ¡DANIAL ARBUL! Se va a caer pa'l lado que no Pues se va a caer pa'l lado que no No, no, no toquéis No toquéis No toquéis Es que no pienso dejar jugar ahora Cabrones de los cojones Oye Vale, José Macruza Vale, José Macruza ¿Quién quiere una caja? Muy bien, Pablo ¡Vente conmigo, Brian! ¡Chicos! Que me tira el árbol Va, venga, va Vamos a hacerlo bien, chicos No, José Macruza No te enfades Josema Si te enfadas Te he echado la partida Se ha enfadado No me he enfadado No me he enfadado Está enfadado Josema No te enfades Te he echado la partida Tu puta madre, cabrón Que me va a echar Ya está, ya está ahí Ya está el árbol Ya está Bien hecho ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Pues si te... Pues si habías cruzado Hijoputa Y me ha movido el puto árbol Josema Va, Josema No te enfades Que nos lo estamos pasando guay Si te enfadaste Hecho, eh Si te enfadaste Josema Va, vos con el árbol Josema Si te enfadas Y no ayudas Te vas, eh Estoy intentando Volver a colocar el árbol Pero la has tirado a Pablo Ya estaba colocado Y me has tirado a mí Ahora Vale ¿Cruzo yo o creo que cruza? Va, cruza tú Pablo, tío Eres gilipollas ¿Dónde vas, Araya? ¡Pu! Pues si es que se coloca solo Sí Ahora no me lo toquéis Y ya está Ahí, ya está Tengo una idea Ahí, ya está Ahí, ahora Vale, y si antes de moverlo Josema, tío No te enfades O te echo, eh Antes de moverlo Dejáis que alguien No te, no te puedes enfadar A la puntita Venga, va Ya he cruzao No era tan complicado, chicos Ya he cruzao Coño, es que ahora no puedo Es que no ha saltado el guardado No, porque es que No, 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 no Es que no, no ha saltado el guardado Un poco No he cruzao como tal Porque no ha subido Porque en esta parte Brian, Brian, tío No, el árbol El árbol, el árbol Os odio tanto, hijos de la Puta Venga, guardadito ahí, rico Hay que tirar cosas A ese horno ¿Ah, sí? Un chupongo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vuelve, vuelve! Que lo agarro ¡Ah, pero es que se mueve solo! Vale, la grúa se mueve sola, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Corey! ¡Corey! ¡La nuca! ¡Corey! ¡Pero cómo eres tan hijo de puta! Es que, es que no has hecho asco Lo baneaba Aquí está dentro del horno Mira, hay piedrecis Mira, Corey, espera, espera ¡Corey, necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! Vale, vale, vale Que aquí hay otra piedra Voy, voy, voy Necesito una manera de... Vale, vale, vale ¡Suéltala, piedra! ¡Suéltala! ¡Suéltala su momento! Te hago contrapeso No, pero no Es que estoy en la plataforma De la piedra ¡Cogela, cogela! ¡Pero la puedes coger! ¡Josema! Creo que hay que meter el yukie Sí, claro Puedes estirarte y cogerla Mira, ¿ves? Desde aquí O arriba O arriba O arriba ¿Arriba? ¿Arriba es donde hay que meterlo? ¡Ay! ¡Ay! Vale Me suelto, me suelto, me suelto, me suelto Pero sube la piedra Venga, va, chicos Tú podéis ¿Me has pillado? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Qué justo! ¡Qué injusto! ¿Qué has hecho? ¡Ay! ¡Caerme automáticamente! Chico Ángel, tengo un problema No puedo salir de aquí ¡Coge la piedra, coge la piedra! La tengo, la tengo Salta Vale No puedo salir de aquí ¿Qué onda es abajo, me parece? Ya está ¿Pero para qué? Pero Ahora, Pablo, empuja al yukie Las piedras pa' que valen Yo creo que son para horno Esto es carbón No, el carbón era más negro Mira, esto es arena ¿No? ¡Ahora, ahora! Que lo tenéis, lo tenéis Tú tíralo por si acaso ¡No sacrifico! ¡Apártate, Brian, apártate! Brian, suelta el yukie Y pulsa el checkpoint A ver si las piedras pa' que valen Quietos, quietos Yo creo que las piedras tengo que pa' algo Pues nosotros estamos metiendo un yukie Igual ¿Piedras? Igual No, las piedras van al fuego Sí, y el yukie Al fuego también Hay que calentar algo para hacer la llave ¿Por qué? Vamos a ver La llave de que materia está hecha De hierro Y el yukie de materia está hecha De hierro Pero a lo mejor esto es mineral de hierro A lo mejor si te metimos a ti también Que estás hecha, eh Saca el yukie Saca el yukie Yo estoy hecho de algodón De la puta, Josema Josema, apuja Saca el yukie No funciona Josema, ¿CLP3 cuándo, eh? ¿Dónde estás, hijo de puta? Que te doy con la piedra A ver cuándo, Ángel A ver cuándo es CLP3 Pues tú sabrás, ¿no? Y buscadlo un metal, tío ¿Esos que ya hay CLP3, Ángel? No uno hay Ni lo hay ni se lo espera Ah, yo qué sé cómo lo han hecho ¿Y esto? No es momento para hablar de esto Vamos a pensar en mineral de hierro A lo mejor no son las piedras A lo mejor no, oye, las piedras A lo mejor me lo he inventado Oye, pero que alguien quite las piedras esas Por aquí Es que claro, hemos visto estas piedras aquí arriba Por aquí que había, chicos Por aquí habéis venido, ¿no? Por esta parte habéis venido A la mina habéis entrado No Creo que es aquí Creo que es aquí Hay una mina aquí Voy a mear ¡Ay! Yo sé para que son las piedras Demasiado tal ¿Para qué? Para el contrapeso Para saltar a la parte de aquí detrás Aquí arriba ¡Ahhh! Las has bajado todas Las he Las he Las he Las he Pensaba que era mineral de hierro ¡Ah, cómo es muy buena la piedra! ¿Y todas estas piedras sean mineral de hierro? ¿Y qué a lo mejor no es? ¿Y qué a lo mejor no es? Bueno, voy a bajarlas todas Soy científico Científico en pintar como... Brian, subnorgay, no aproveches Esa que tú no tienes ¡Josema! ¡Josema! ¡Ponte allí delante! ¡Allí, allí! ¡Allí delante! ¡Donde señalo! ¡Allí! ¡Sube ahí! ¡Abajo! ¡Ahí en el contrapeso! ¡Quieto ahí, eh! ¡Sigue, sigue! ¡Ponte peso encima! ¿Tienes algo que pese? ¡Pues no! ¡Busca peso y llévate! ¡O no! Espera, tengo una idea Vale, vale, salta ¿Estás en contrapeso? ¡Suba al contrapeso, coño! ¡Sube al contrapeso! Vamos a por piedras, ¿no? Que no hay aquí piedras Que subas ahí Escúchame, las tiro y respawnean ¿Aquí qué? Bueno, en teoría Puede ser ¿Cómo que no? Yo he tirado una piedra ¡Josema! Vale, es por aquí, es por aquí ¡Boys! ¡Hay una torre de reloj! ¡Boys! ¡Adivinad quién ha pillado carbón! ¿Para qué quieres carbón? ¡Para qué empaque! ¡Para el fuego! ¡Para el fuego! ¡Pero si ya está encendido! ¡Para darle más lumbre! ¡Para darle más lumbre! ¿Cómo es eso? Es que no estaba a tope Esto se ha abierto, ¿eh? Yo tengo aquí un… ¡Eh! ¡José, va aquí! ¡Que esto se abre! ¡Ya lo sé que se abre! Sí, sí, yo ya estoy ahí, avanzando por la torre del reloj ¡Madre mía! Esto es parkour extremo, míos A por las piedras, Brian, tíralas Sí, hay que tirar todas Ayúdame Súbete a la plataforma tú No, hombre, que me quedo fuera Ayúdame a tirar todas las piedras Me pregunto quién las habrá dejado ¿Quién las habrá tirado abajo? ¡Ahí, ahí! ¿Veis? ¿Veis cómo…? ¿Veis cómo hay que meterle calor? ¡Suéltame, Josema! Sí, pero que hay que meter el yunke ¡Josema, que le estoy metiendo calor! ¡Josema, hay que poner el yunke otra vez! ¿Ves? Que si… Tengo que confiarme Que… Que sí, que sé que hay que meter el yunke Pero gilipollas Primero habrá que sacar la piedra Eh, las putas piedras, Ángel Las putas piedras Aquí hay un huevo de piedras, si las creéis Tu puta madre Ayúdame, José Como un montón de piedras Carbón, carbón Ay, ya se me ha caído yunke A lo chelito lele 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 Vale, ¿Veis? Ahora está el fogo a tope ¿Quién ha ponido el farol ahí adentro? Yo Joder Corei, ¿Dónde estás? Casi, casi, estoy en un secreto Estoy en un secreto Brian, no sé si esto va a funcionar Oye, aquí hay más piedras Estoy viendo a Corei colgando Brian, se me ocurre Se me ocurre que esto no va a funcionar ¿Para qué sirve el yunke? Quítala Para adornar Quita el yunke Oh, oh A ver, tira el yunke Tira el yunke Y si lo necesita, reaparece Quita eso A ver si esta piedra A ver si esta piedra Se quema Es el mineral de hierro Quiero comprobarlo Josema, tira de mi cabeza, por favor Brian, quita el yunke ¿Te crees que lo pesas? Espera, espera, yo casi estoy Ni siquiera lo estás agarrando Vale, vale, tira de mi cabeza Sí, sí Tira de mi cabeza Sí, sí, sí Josema, tira de mi puta cabeza Que me ha costado mucho llegar hasta aquí Vale, pues no Wow, Ángel Increíble, eh El mineral de hierro Era una mierda Josema, que tienes de mi cabeza ¿Qué? Estoy intentando, coño Que no es fácil Es fácil Bajan los brazos Me coge de la cabeza Ahora, sube Ahora, tira de mi Estira, estira, estira Más, más, más Pero sueltan en tu, cabrón Vale, vale, vale Suelta, suelta, suelta Vale, Josema, mira, te lo explico Que esto es complicado, eh Tienes que levantar La mano izquierda Me has agachado Saltar alto Y Josema Josema, te lo explico Que es complicado Barra, roll, dos, ds Y ahora por aquí Oye, eso a lo mejor Si que es mineral de hierro Inténtalo tú, Pablo ¿El qué? ¿Pero qué hay que hacer? Saltar a esa plataforma Que tienes ahí al lado Joder, ¿qué? A la de al lado Sí Voy a ver qué está haciendo esto Brian Sueza No, Brian Sueza Ya no necesitáis piedras, ¿no? Chicos, ya nos hace falta No sé, pero yo he encontrado Un arenero con más piedras, eh Arenero De Doraemon Que florece ¿Os puedo preguntar una cosa? No ¿Cómo habéis Devuelto las piedras Devuelto las piedras arriba? No, no, es que había otro Otro arenero diferente Ah ¿Pero habéis ido hacia abajo o hacia arriba? Una vez habéis abierto la tapa La tapa Una vez habéis abierto la tapa Ah, estáis aquí Mira, eh Sí, pero aquí hay otro arenero Pero está de adorno Está bueno No puedo ir por ella A ver, que tengo que venir yo aquí a subir el nivel Sí o sí, mi personaje es un normal Ha dicho, voy a saltar, pero antes voy a quedarme A ver, eso de un personaje Que sí, tío, que no tienes ningún personaje Sí, 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 es tu personaje Ah, pero esto es complicadísimo Sí, sí, ese es un salto complicado Ángel, mira, a ver Ángel, baja aquí un momento Tira un brazo Tiene 360 Uy, espera, que te enseño Es que ahí no hay nada Pero es que no hay nada Que sí, que se puede subir más Que se puede subir más Ángel, ven aquí un momento No, no, no Yo le veo lógica a todo esto Se puede Eso se puede saltar, eh ¿Has saltado? Sí, sí Me da miedo el péndulo, pero Sí, es complicado el péndulo, los cojones Yo ya he pillado Ya ha llegado, chicos ¿Qué hay? Una campana A lo mejor hay que fundir la campana Tiene pinta ahí algo de oro Puede que sea el color de la llave Ay ¿Puedes bajar la campana? Lo estoy intentando O sea, se baja, se cae, se rompe ¡No! Me he caído, tío Ahora ¿Qué ha pasado? ¡Lo has visto soltarlo antes la muerte! Lo has bloqueado, viajero Lo que hay ¡Oh! ¿Qué ha pasado? A ti te lo voy a contar, puto Eso es normal Lo ha traído Yo estoy subiendo contigo, cabrón ¡Suelta, cabrón! ¡Me tiro al vacío con él, eh! Pero... Sí, y yo mato a pistacho ¿Pero qué pasa si se te caes? Aparece arriba en la campana Pues probablemente ¡No, no, 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 no! No te tires, no te tires No te tires Apártame las vidores ahí encima Te la aparto, te la aparto, te la aparto Pero si no eres... Pero yo he ayudado, eh Sin el carbón no lo hubiésemos conseguido ¿Cómo se llama? No hay huevo Eh... A ver... Si lo tiras, vas tú a por él, eh Siento una fuerza mayor en mí Si lo tiras, vas tú a por él Se llama... No hay huevo, es como una cerveza de por medio Si lo tiras, va a Brian ahora ¡Olé! Bien, estos chicos, somos unos cracks ¡Dame la llave, hijo de puta! ¡Dame yo la...! ¡Llave es mía! ¡Dame la llave! ¡Dame la llave! ¡Que me suelte la llave! ¡Gente, mierda! Que yo traigo el carbón Y yo subí con retraso ¿Me escucháis? Sí Sí Vale, porque se me ha bugueado en... Llevo un rato quieto ¡Suéltala ya, cabrón! ¡Suéltala ya, metes mío! ¡Métela! Y no me dejar de aparecer ¿Pero quieto dónde? Puedes darle a... Si le das a... Si le das... Si le das a escape, puedes darle a... Cargar último checkpoint Y le doy, y mi personaje sigue en el mismo sitio Y no me carga nada Pues salte y vuelve a entrar Pues espérate... De hecho... Pablo, me sale... Pablo, me sale que no estás No estás en la partida Pues eso mismo Apaga el juego y vuelve Vea, Josema, no te dejaré caer Yo te salvaré ¡Pum! Tan nerviosito, eh, Josema ¡Ay! ¡Josema, ayúdame! ¡Que me quedó la patita enganchada! ¡Ay! Con esta... Con esta música triste ¡Josema, ayúdame! ¡Pum! 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 ¡Vamos! ¡Pum! ¡A tope! Espérame, no se espera aquí a nadie ¡Madre de mí, que guapo! ¡Pum! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! Vale, pues, ehh... Si la vagoneta reaparece chicos y os tiráis en el último momento saltad ¡Jos cometelame! ¡Pum! ¡Hijos de puta, tío! Que salte en el último momento Si, en el último momento saltas Hacia la izquierda, si no te vas a caer Pablo, ayúdame Que esto se puede romper seguro ¿Qué se pone que tengo que hacer? No sé, romperlo Seguro que hay una hacha por aquí O una piedra Un mineral de hierro Cosema, ¿llegas o qué? Sí, pero me he vuelto a caer yo solo Que la baboreta no reaparece Ah, claro, es que la tengo a citar Ah, no reaparece Hostiala, tío, Cosema Voy Uy ¿Se ha roto o Pablo? Espera, espera, Cosema No sueltes, no sueltes, no sueltes No, no Nada, da igual Será un secret No, 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 que se ha enviado Que se ha enviado la vez Coré, ven, ven, coré Ayúdame con esto, coré Voy A ver qué se te ocurre para hacer esto ¿Dónde estás? Aquí atrás Mierda No, pero Pablo, ayúdame Pablo, Pablo, por favor Ven, ven Necesitamos un objeto Hola, que se me va a subir Sí, yo creo que aquí arriba te va a ver algo Había pasado y me he tirado, Cosema Es que eres tontísimo Porque estás cabalgando encima mío Se suena a huevo Cabalgame, Cosema Pablo, dado tu historial Vas a pasar más tiempo en casa Este día, ahora que en toda tu... Que en toda tu... Sí Que en toda tu puta vida Sí No, no, no porque Seguro que Pablo es de estos que se salta en la cuarentena Ojalá, si pudiera Envió la foto desde Argentina ¿Y cómo ha llegado? Es como el ruso ¿Cómo el ruso? ¿Cómo? ¿Cómo es? Aquí solo hay montañas, Ángel ¿No hay nada? Pues entonces... Yo no veo nada A lo mejor tendríamos que haber subido el hacha Pero bueno, da igual Esto parece un percurso secreto ¡No! ¡Cabro! Un tío, me habéis quitado el impulso Me he enganchado ante un pie No me he pulido a subir a la balcorenda Porque soy solo... Esta tira Pero es que antes... Si, no, ya La primera se puede pasar sin cogerse, eh ¿Me escucháis? ¿Veis? Eso no es verdad ¿Qué intentas? ¿Qué intentas, cabrón? La segunda es súper... La segunda yo la he pasado Y luego me he tirado Está ajustadísima, ¿no? No, no, no De aquí no te vas, cabrón Te vas a quedar aquí Hasta que a mí me... Hasta que me... Ahí te quedas, chaval Sí Tienes que... Brian, tienes que saltar justo, justo, justo En el borde Hijo, jorenda, no toques ahí Jorenda, mis huevos, cabrón Eres un pollo, tío Es un botón Aquí hay un botón No, no, botón Oh, 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 oh Oh, la palanca, la palanca No funciona Le estoy dando electric... Ah, esto es el ascensor Le estoy dando electricidad... Le estoy dando electricidad al sitio Faltan dos pilas Solo una a cada lado Vale, sí Voy a hacer la vida imposible ahora, cabrón Ah, que faltan los cables Ven aquí, jorenda, ven aquí Sí, o sea, eso... Eso se puede... ¡Socorro! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso se puede girar, pero no sé lo que hace Pablo, dime lo que hace Pero que faltan aquí también Pero que faltan aquí también una pila Como las del ascensor ¿Pero no ves que esto se está iluminando? Esto no está haciendo nada Pero que faltan los cables, eso Se faltan los cables, Ángel Esto será para cargarlas Ellos no lo pasaríamos de puta madre Ah, pues puede ser que sea para cargarlo ¿El qué? En el Gambeast Ya oís No sé qué es eso Es de... Vale, chicos, aquí hay una... Una de las pilas está aquí, eh Dentro del molino Ya podéis... Es una pila, es una pila Ya podéis entrar al... Bueno, aún no Ya podéis entrar al... Al molino Por esta parte ¿Veis? Es que la pila está... Está sin batería Está descargado Hay que cargarlas aquí En el molino, sí Uy, esa tos no me ha gustado, eh ¿Se ha oído desde aquí? ¿Se ha oído esto, hermanita? Sí Ahora es cuando se escucha una... Cargando ahí ¿Esto, hermanita, por ahí? Yo creo que está bien, Ángel No, yo así no va a cargar No, no Tiene que entrar bien Creo que se supone que es para... Para que se supone que es eso Buja Para el ascensor ¿Qué ascensor? Sí, sí Aquí hay detrás Es que ni te has dado cuenta De lo que hay en este nivel, José Es que estoy invitando a revertir Ahora, ahora, ahora Vale, sacala Vale, sacala Es que no puedo que agarro todo menos la... Es el ascensor de ahí, José Va ¡Anda! Vale Ahora el ascensor... No, 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 corre por ahí, no, corre por ahí, corre por ahí, corre por aquí Por aquí Llevala al ascensor ya Lo veo bien, lo veo bien, tranquilo Puede soltar Llevo toda la partida pegándome con Josema Llevala al ascensor Nos falta una, pero No, falta una Hay dos agujeros ¿No? O hay solo uno Es que sois tontísimos Es que sois tontísimos Pues vale, va, nos tiramos Venga, va, yupi Claro, es que si ahora se me ha agarrado el otro Pues... Pero la otra tiene pila o tiene agujero Ah, no tiene agujero Pues hace falta otra pila Oh, me caí Chicos, que hace falta otra puta pila Oh Nos vamos Estamos a la centro de la mujer Se han ido al ascensor ahí, paraos Y de el primero, el primero, el primero en subir Sí, ya sacó España, Ángel Uno trabaja y lo demás miramos Es un buen plan de vida Es un buen plan de vida, dice el otro Que hoy está cerrada Mercadora y no puedo ir a por cero No, aquí no, aquí no había nada Bueno, ahí no llegamos Yo de sobra no Vamos por aquí Y tampoco tengo el líquido de vapear de sobra Antes mi madre me ha hecho un martín Joder, es que en tu casa te... Ángel, como tiene que ser ¿Qué haces cogiendo una jarra, Josepa? Para dársela a Coray para cerveza Joder, la metemos en el barril, Chol Toma, Coray Joder José me ha enfadado de a miedo José me ha enfadado de a miedo, es impredecible Mira, ya veo la pila ¿Dónde? ¿Dónde? Está al otro lado, al otro lado de esto Y a Coray, te quieres quitar del medio Quiero estar en el medio de los dos La tengo Vamos a cargarla ¡Uy! ¡Uy! Chicos, tengo un problema Voy, voy, voy Chicos No ha salido bien Bueno, pues mientras las cargáis Voy a mirar Almendrero De Doraemon Que florece En la serie de Doraemon He avanzado más en 10 horas en el Life Sackera Switch Que en 100 en PC A ver, Josema ¡Qué suena apuesto ahí, Josema! Josema, ya la estás quitando Josema, quita esta mierda ¿Qué no se puede? Josema, quítalo Suéltame, cabrón Ala No, no, no A ver si te quedas ahí Oye, pero ¿tenéis la pila o no? Sí, la tenemos Oye, ¿y si la pila se ca... Pues te vas a entrar a tu puta casa Pues te echo de la partida Gira, 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 gira Ahí, ahora, Josema Gira, 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 gira Oye, que rápido Que giréis la puta palanca No, estoy intentando Pero es más complicado de lo que parece Vale, vale, damos más voltaje Más voltaje Un poquito más Un poquito más Vale, 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 vale Casi, casi, casi Un poco más Ya está, ya está, ya está Ah, que ha cogido el gusto No la tires ¡Curei! ¡Qué susto me has dado! Es que me he tropezado ¿Dónde está el sensor aquí? Al lado derecho Al lado derecho Oye, gira, tengo una espalda Corre, que se va a correr Sube, sube, sube No, hombre Que si no te van a dejar No, me iba a enganchar a la pila Me he suelto En cuanto se guarde Nos tiramos A la hora No, no No, no De hecho, lo podríamos haber llamado En realidad ¡Ay, que injusto! Me ha tirado Vámonos para abajo Venga, vámonos para abajo Corre, vámonos para abajo Hostia, que injusto Tío ¿Sabéis quién nos ha guardado? Sí que se ha guardado Sí, 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 sí Vamos arriba Y el siguiente San Estaría bastante guapo Que no os hubiese guardado Oye, me habéis vuelto a tirar Quien haya tirado el sensor para abajo Me ha tirado José, me ha llegado José, me ha llegado a ese punto En el que el progreso del juego No le es suficiente Tienes que generar caos Mira los cables ¿Para qué? No sé, estoy buscando la máquina Ojo con los cables Ya, ya está Al sótano Mira, aquí, aquí, aquí Por la ventana ¿Cómo vais? En ello ¿Dónde estás tú, Brian? Sí, fíjate Dejo de tu alcance Es lo mejor que puedes hacer Imagen que tenéis de mí Hijos de puta ¿Pero este imálogo ¿Dónde irá? En tu culo En el culo tuyo Yo no me veo Dos imálogos Un cable Si solo lo está intentando él El imán va aquí Claro, claro Pablo, Pablo, Pablo Lo ha desenchufado ¿Para qué tanta ingeniería Si luego no sabes Dos cables Es que es más fácil Cuando tienes pleno control Vale Vale, Corei Echadme Movedme la caja Para un poco Hacia la máquina Hacia el enchufe Pero no tires del cable Uy, me he equivocado Espera ¡Ah! Joder, chicos De verdad ¿Cuántas horas Tienes que echarle Esto Para hacerte un tres Ahí ¿Dónde está? Se ha abierto una ventana ¡No! Se ha suelto ¿Por qué? Ahora hay que empujarlo ¿Y esto qué ha hecho? Ah, abrir esto Y ahora hay una liana ahí No, pero esto no tiene nada que ver ¿No? ¿O sí? ¿Ha sido esto lo que ha abierto? No, eso lo he abierto yo Eso lo he abierto yo Vale Ahora hay que cogerte aquí Estirar más Ahora hay que llevárselo a algún lado ¿Dónde? No, sí, sí que es la ventana Pablo, no ha sido tú Genio Cabrón, es que estoy colgando de la ventana ¡Ay! Tío, Brian Brian, has venido aquí a liarla Si es Corel El que lo está arrastrando todo ¡Corel, tío! No, porque se ha roto Que da para eso Hombre, pues hay que ser Enchufar el cable Y va a pasar el Pero ¿Qué es que lo puedo? Corel Dame, anda Cabezón ¡Ay! ¡Qué estrés! Pues un número Sí, no sé Estrés, no sé Será porque alguien lo ha puesto bien Y ha venido Oh, sí, voy a romper A ver, el que lo ha puesto bien Es él Así que tampoco hables Que tú acabas de llegar Por tu culpa Hay gente ahí dice Oh, no Si yo en el ordenador No toco nada Según modo tiene virus No llega, ¿eh? Si me lo puedo trajar De la pared No llega Ahora Ya está Dejadlo así Estoy cogiendo el cable Del que estás cogido Por suerte Al cable, cabrón Mientras estos intentan Sí, pero es que hay que llevarlo al imán Ay Tío, que entres Pero vamos a ver Joder, ¿sabes meterle? No, evidentemente Ahí, ya está ¡Al flom! ¡Hijo de puta! ¿Ves como he estado aquí cogido? ¿Todo el rato? Pero que todos a la vez no podemos Si os balanceáis Ahora hay que balancearse hasta allí ¡Sí! ¡Si os soltarais, cabrones! No Todos a una No es una imagen preciosa esta Vale, Josema ¿Qué tú puedes? ¡Ah! ¡Y se ha vuelto a agarrar! ¡Cobre! ¿Y solo estabas agarrado de mí? ¿Hacia dónde hay que ir? Hacia arriba Hacia arriba Estar arriba del todo Seguro El primero que llegue Por favor Puede abrir la puerta Porque seguro Se puede abrir Seguro que Josema Ya ha puesto piedra No se habrá la puerta Ahí, cabrones Iba a echar a Josema Pero bueno, da igual Yo lo haría Joder, es complicado No, no, da igual Se la guardaré Para más adelante Hola ¿Y esa electricidad? Ah, que hay más Toda esta puta electricidad Hay que coger esa cosa Mola porque eso de Hay que coger esa cosa Lo has deducido de que brilla Te hago un poco, eh Sí, me hago un poco Levanta, levanta Aquí llego, aquí llego Chicos, chicos Bajad aquí abajo Bajad aquí abajo Bajad aquí abajo Bajad aquí abajo Ya verás que no hay nada No, apenas Falta un cable Falta un cable Falta un cable Yo quiero pegarme con eso Qué violento eres ¿Y el cable? ¿Eh? A ver La casa ya Claro ¡Despierta! ¡Despierta! Hazlo boca a boca Josema Levanta No, no, no Le hace falta un cable Chicos, un cable rojo El cable de abajo Claro, no El cable del imán Si hubieses abierto la puerta Pero Corei ¿Se ha guardado cuando has bajado? No ¿Y si aprieta aquí? Sube el ascensor Aquí no aparece ¡Ah! Pero el ascensor es un atajo ¡Sí! Aquí hay un cable Aquí hay un cable Pero el ascensor es un atajo Y aquí hay un agujero Tengo un cable Tengo el cable Tengo el cable Me he tirado Pero nos falta la máquina Ya tenemos la máquina La máquina La máquina De revivir Al Frankenstein Espérate Que yo no lo estoy viendo No sé para dónde es Hacia arriba Todo lo que puedas Hacia arriba Ah, me pica la cabeza Pero si se siente el cable Se caerá Es una difícil decisión ¿Cómo llego hasta allí? ¿Qué malo? ¿Puede eso? ¿Alguien puede bajar? Porque si no No ¿Bajo dónde? Voy Por el ascensor Hay una madera ¿Dónde está? Me cae mal el ascensor El ascensor está donde Frankstein Ah, vale, vale ¿Ves la manivela, Ángel? Hay una manivela a tu lado ¿Sí? ¿Esto? Sí, trámelos aquí Una madera Voy Sigue, sigue, sigue Sigue, dale, dale, dale Estáis subiéndome Claro, voy a subir el cable Ya no puedo más, eh Vale, vale Tío, el personaje no sube Espérate, que es puto subnormal Le echas la culpa al personaje Y no a ti Sí, de toda la vida No, porque hago el ejercicio de subir Y dice, no Pero salta Pero es que no es suficiente salto Es que Te veo que estás metido Haciendo las piernecitas Escucha, mete el cable, Corei Mete el cable Mejor tú no puedes Mete el cable Mete el cable del todo Vale, que va No, 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 no No, no, vuelve Volta medio cable Vuelve un poco Vale, quieto Espérate, que voy a coger la punta Y la meto quieto Chicos, ya tengo un cable ¿Has cogido el otro? Sí Llega Este está a punto de meterlo, tío Pero no actives a Frankstein Sin que lo grabe yo, Josema Y una pila Espérate que Vale No, no está adentro, tío Ah, es que Es que harán falta dos pilas, ¿verdad? Vale, ya Ya puedes ¿Ya? Sí, hacen falta dos pilas Es para lo de arriba del todo Ángel Pero ¿cómo subo esto ahí arriba? Espera Mejor lo agarro No está subiendo Ángel Ángel ¡Uy, no, Ángel, tío! Pero si no ha hecho nada Pero si no ha hecho nada Que al ir para un lado O ir para otro El cable se ha caído Se ha caído el cable Escúchame cómo subo esto ahí arriba Que no hace falta cable Que ya tengo cable Vale, pero si las pilas Tienen los cables seguro Claro, las pilas Por el ascensor Hay que subirlas Pero no llegan Sí, un barco Por aquí Por aquí Por aquí Vengan aquí Espera La otra ¿Por dónde? Por ahí Sigue por ahí Por ahí Ay, pero se Coño, si se tiene que Por ahí, no ¿Por dónde? Aquí, chicos, es aquí Porque se tiene que Alguien tiene que girar El cacharro Tú por aquí, Pablo Por aquí hasta el fondo Por aquí hasta el fondo Seguir, pis, seguir Josema, ¿estás haciendo algo? Sí ¿Qué? ¿Puedes venir? Intentar conseguir la pila de arriba Que las tenemos ya Ah, pues ya Os estoy bajando el ascensor No, pero ¿Cómo coño se sube ahí? Un momento Ya está, ya está Ya está, chicos, chicos Os mando esto, eh Vale Tenéis que colocar ahí Las dos pilas Y el cable El cable no hace falta Lo tiene ya, Josema Vale, pues las dos pilas Pero ese cable Pero el cable O sea, el cable llega Ya está conectado A todos los cables Vale Falta darle al botón La cara El personaje de Josema Me recuerda Al juego de los Slendytudis Podrías haberte esperado Aunque el cabrón Sigue, sigue, sigue Lo subís vosotros, ¿no? Sí, lo subimos Espera, Josema No le des al ascensor Voy a suicidarme Tú dirás Ya, dale Va, pero nos esperamos Nos esperamos Que estemos los cinco Para darle vida No es romántico, Ángeles Tú, yo Un ascensor Dos pilas Un zombie Enormes Hola Vale, las pilas se ponen Aquí Aquí hay que hacer parco Con las pilas Arriba, arriba No, no hay que hacer parco ¿No le deis a la palan? No, no le damos a nada Hasta que no estemos Hasta que no estemos los cinco No le damos a nada Este cable No llega mucho Ya, pero llega Es que el otro Era mejor Pero Josema no querido Ese cable no llega Ese cable está conectado Es igual Oye, vale la contraria Es exactamente igual Igual me cago en tu Nos conseguimos ¿Quién falta? Sí, subí arriba A ver si alguno de vosotros puede meterlo Que ya, jolín Cuesta un huevo ¿La has conseguido meter, Josema? Sí Venga, Franky Revive, cabrón Revive No, espérate, cabrón No le des A ver, déjame ir Ejército A ver, tú No Pero suéltame, Corey No le des Hasta que estemos allá abajo Que lo quiero grabar Pero están ya las pilas puestas No, estamos Está Brian intentando ponerla Ya, pues si las pilas No le podemos dar tampoco Ya, pero Pero no le vayáis a dar Entonces se conecta el pila Y le deis al momento Que están todas las pilas puestas Que no Ahora Ahora están puestas Vale, venid Venga Vamos Vamos Dale vida Estamos los cinco Dale vida Vamos a ver, Corey ¿Me dejas solo? Bueno, Corey Cuando quieras Más Y el otro ganando la paria Andale ¡Ay! ¡Quemé! ¡Venga, Revive! ¡Venga, Revive! ¡Ay! Que se está quemando, chicos ¡No! Hasta luego ¿Qué ha pasado? Que me he quedado aquí arriba No sé cómo Hola ¿Ha flotado? No, hemos salido Lo es bloqueado hasta vivo Este juego no se ha acabado nunca, tío No, creo que nos queda Este nivel solo A ver ¿Tú quieres merendar? Dame cinco minutos Que te va a acabar algo Y no teniendo cosas Opa, me he dejado otro día Llevamos dos horas ahora Ah, pues este lo acabamos Este se puede acabar otro día Lo acabamos otro día Lo acabamos otro día Porque me veo que va a ser largo Lo que queda Lo que queda va a ser largo seguro Creo que queda solo un nivel A ver, un momento No quedaban cuatro el otro día Hemos hecho dos ¿Quedaban cuatro, eran? Pues mira, dos y dos El siguiente día Nos queda este Y el último El peor fue el del barco Porque el barco no se podía manejar Bueno, el barco era bastante feo Toda esta puta electricita Pues nada, venga Aquí termina este vídeo Chao Próximamente los dos niveles que quedan Patrocinado por el coronavirus Sí, seguro Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós